Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces Yo soy Roxy Bella y hoy tenemos invitada especial Hola chicas, ¿cómo están? Soy la mamá de Roxy, yo soy Mami Bella Para siempre verte bella Bueno, por fin la convencí y aquí la tengo en el canal Así que ojalá y se anima a seguir grabando conmigo Claro que sí, esa es la manera, esa es la actitud Hoy mis chicas, como pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Vamos a estar probando dos productos que según hacen la misma función Así que vamos a determinar cuál es el mejor Yo voy a dar lo mejor de mí para que este sea el producto ganador Y evidentemente mi mamá va a competir contra mí Y ella me va a demostrar que el suyo es mejor que el mío ¡Que gane el mejor! ¿Qué hago yo? ¡Ay, no, sí! ¡Yo lo toco! Ahora lo que vamos a hacer es Yo les voy a vender mi producto Yo no tengo ni la menor idea, ni mi mamá tampoco De qué trata el producto Pero yo lo voy a abrir como que si yo supiese de qué trata Aquí les tengo la super, hiper, mega lavadora de brocha Con la última tecnología Es una lavadora, aquí cabe su ropa La mía es más chiquita que esa, Rosy Ah, disculpa, pero perdóname En cuanto la abrimos, este producto yo lo pedí por Amazon Y me costó 8 dólares Así que veremos si es bueno o será bueno el mío O el mío será el mejor, mejor dicho En cuanto la sacamos, chicas Esta lavadora se ha vuelto toda una tendencia en redes sociales Todo el mundo la está utilizando Así que esto básicamente lo que hace es lavar tus brochas y esponjitas Esto tiene hasta para botar el agua y todo Veremos que sea funcional, si en verdad Pero como que vino sin pila Imagínate, no puedo si imagínate Así que bueno, esta ha sido mi pequeña reseña abriendo el producto Así que ahora mi mamá les va a vender su producto Este producto es para lavar las brochas Este, creo que mi hija la pidió por Amazon Por Amazon, hija, ¿lo pediste? Ok, vamos a abrirlo Esto parece que tuviese pega loca ¿Cuánto cuesta este producto? 20 20 dólares Pero el mío cuesta 8 Vamos a ver, parece una cafetera Vamos a ver, aquí está el manguito para colocar el... Me imagino que la brocha Ajá Vamos a colocar, vamos a sacar aquí... Ya va Aquí hay una serie de accesorios Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Pero vaya explicando para qué sirve cada cosa Me imagino... Esto... No, Rosy A mí... Yo estoy sacando los accesorios Vamos a ver, me imagino que esto... Esto es para gastarlo Pero vaya mostrándolo Ya, voy sacando poco a poco Son varios, varios accesorios... Pero aquí no se ven, mami Ya se los voy a mostrar Ajá Véndame el producto que yo quiera comprarlo Son como varias tapas de varios tamaños Ajá Dios mío Una tapa Dos tapas, tres tapas La ver con la cámara Dos tapas, tres tapas Mira, hay un poco de tapa Ajá Me imagino que es otra tapita Aquí tiene en el manguito un orificio Trae como un botón Me imagino que se coloca aquí la brocha No sé Hay que leer las instrucciones a ver A ver cuál es la función que hace Esto trae un envase Esto no quiere salir Vamos a ver ¿Cómo metieron esto aquí? Ay, Dios mío Disculpe, se cayó O sea, hay como Como es un destornillador Me imagino que es para ajustar algo allí Me imagino, no sé Vamos a ver cómo es esto Me imagino Todo este video Me imagino Me lo imagino Me imagino Normal Normal Hay que leer esto, Rosy Hay que leer esto Porque yo no sé cómo va esto yo aquí Café Está bueno para hacer café Ay, está bien bonita Mira Se saca Ok Es una cafetera Otra vez, mi putemo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ajá, Rosy Ay, me va a dar algo Me va a dar algo ¿Qué hago? ¿Cómo se pone esto? Ajá Ay, vaya rodilla Estamos más que listas Y preparadas, chicas Ya le pusimos pila Porque no sabíamos que venía con pila Así que me tocó parar un poco el video Vamos a ver qué tal, qué tal Si el de ella o el mío Vamos a ver Ese es bien bonito Uuuu Bien, aquí le eché agua Ok, aquí tenemos dos brochas muy parecidas Esta va a ser la suya Ok Y esta va a ser la mía Lo que vamos a hacer ahora es tener una base de maquillaje Le vamos a colocar una pompita Esto va a ser para ensuciar la brocha Y así saber cuál es el que quita más producto Ya, Margot Que limpie bien Bien, bien Ok, usted echó como tres pompitas Ve que esto está caro Vamos a ver, vamos a ver Ok Ya mi mamá le echó agua a la suya Yo no le he echado agua a mi lavadora Ok Así que La mini lavadora La mini lavadora Ajá, pero Ese hay que echarle jabón o No, me imagino que no Las intrusiones que dice No dice nada No dice nada No se le echa nada Puro agua H2O Disculpa, pero perdóname Ok, bueno Ajá, hay que le das ahí Ahora vamos Ah, tiene hasta una manguera Para sacar el agua No, no Tiene un botón ¿Qué botón hay? Suave, fuerte Yo voy a vender el mío Usted encárguese del suyo Ok Ok Sí, pero yo como cliente Quiero saber para qué es el botón Si le voy a colocar las brochas Fuertes, suaves Esto solamente tiene un En qué revolución ¿Cómo una lavadora? Esta es una mini lavadora Solamente tiene un solo botón ¿Ves? Ok Ah, ok Usted le da el botoncito ahí Y eso empieza Uy, vamos a hacer un jugo de merengada Una merengada O perdón Un jugo de melón Ahí empieza como a dar vueltas Con el agua Ok La mía está ready Ahora usted muéstreme Pa' ver Si la tuya está competencia Le eché agua Al envase Aquí está Agüita Ya le eché Este Envase A la brocha Aquí está Como un mango Trae varias Ajá Ajá Pero entonces Ya va No entiende aquí ¿Cómo no va a entender Si usted está vendiendo el producto? No leí esta parte Ya va Rosa, ayúdame Ayuda Ayúdame aquí Que tengo aquí el mango Tiene aquí un botón Lo prendo Ajá Pero Para que yo Este Entre la base Entre la base Usted está más perdida Ajá Ya Aquí hace falta como algo Rosy Tiene tantos accesorios Y no va a conseguir uno Mami ¿Qué más le trajo? Ajá Trajo fue un Un destornillador chiquito Esto será Ajá Ok, ok No, si no me asusté Se ve mala Ajá Claro que me asusté Yo quedo la otro putada ahí Ah, ok Tóquelo, tóquelo No Tóquelo, tóquelo 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 a la punta Ok Esto, o sea Hay varias Hay varias tapitas Ahora sí sabe De varios tamaños Varios tamaños Está uno más grande Trae una base Amor, pero dele Pruébelo Pruébelo Ya colocamos el mango El accesorio que faltaba Y ahora para prenderlo Cuántas revoluciones Cuántas revoluciones tiene No sé, me imagino Tiene una sola revolución Porque es una sola velocidad Ya, pero todavía no Vamos a ver Oja, pero ya te lo Vamos a ver Oja, pero ya te lo Esto fue un error Le di el botón Antes de tirar Eso fue un desastre Dios mío Bueno, no hagan eso No hagan eso Ay, no me orino Tienen que meter Primero, este Colocar El mango Dentro de la Del envase Me llené Toda Todo esto llenó Un desastre Dios mío Como un cliente Me muero de hambre ¿Dónde está la brocha? Ay, no Esta no es la brocha Eso cayó por allá Un desastre Dios santo Nuevamente Colocamos La brocha Con un poquito De base Que quedó Dios mío Será este dedo Ya va Vamos a colocar Aquí, ve Agarra Yo voy a agarrar Mami Y te voy a agarrar Dios santo Hasta la camisa Todo estoy manchada Que está La luz Dios Mami Qué desastre Antes de tiempo No debes hacer eso Todas las luces Bueno, pero Ya eso no se vuelve Otra vez a cometer errores Ya el error Se corrigió Vamos a ver Vamos a ver Ajá Uno Dos Dos Y tres Vamos a ver Ay, Dios Ya va, ya va Ya va El mío también se paró Dios mío Ya va Ya va Ya va Calma, calma Hay que colocar bien Bien la brocha El que gana El que gana El que lo limpia Primero Dile, señora Ay, Dios Ya te lo Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, no Esto se le sale el agua Por todos lados Estoy haciendo una reguera De base Dios santo Por qué no Entra esta Hay que Hay que colocar bien Ay, Dios mío Se para Cuando le pongo la brocha Ya no hace más nada Ya, vamos a colocar aquí Oye, niña, muchacha Uuuuh Después de tres cinclos Después de cinco enchumbadas Apenas va a funcionar Guau Me gusta este producto Vean, cliente Ay, Dios Ya va Un momentico Se paró Ya va, ya va, ya va El mío lo que hizo Fue embarrar la mano Yo creo que necesito Un limpiador de brocha No Lo que voy a hacer Es colocarle un poquito De producto limpiador Porque lo mío Lo que hizo Fue una reguera Así que también Le voy a agregar Al de mi mamá Y listo Ok Vamos de nuevo Uno Dos Y Tres Vamos a ver Ajá, ajá Ahora que está Quedando El mío se para Mira, y más rápido Está quedando Mira La brocha Como que Como que se está limpiendo En cuanto meto la brocha Ya se para Me gusta Qué bueno Buen producto Mira, va a hacer el café La leche, el café No va a separar Ah, ya va O sea, se paró Porque ya la brocha Sabe que está limpia O sea, ya Ella me avisa Ella me avisa Que ya quedó limpiecita Aquí está Limpiecita Ella avisa Para ver, para ver Para ver Quedó todavía Mi producto Creo que es el ganador Chicas Chicas Su opinión Con respecto a los productos El mío es el mejor Tienen que tener en cuenta Que mi mamá votó Más de la mitad de base Por todo el estudio Ya te lo Sin embargo Se corrigió el error Se echó el líquido Para lavar Mire cómo quedó Mire cómo quedó aquí Ve Nada de base en la brocha Limpiecita Producto ganador Ustedes chicas Son aquí El árbitro Ellas son las que van a decidir Cuál fue el productor ganador Roxy Bella O Mami Bella Ya va Se me voló la peluca Así que bueno Yo creo que el producto ganador Aquí fue el de mi mamá Pero ustedes van a tener La última palabra Y por cierto Si quieren que mi mamá Haga más videos Aquí conmigo ¿Qué tienen que hacer? Dale a like Deditos hacia arriba Así que mis bellas Este ha sido el video de hoy Espero que se hayan reído muchísimo Aquí en este canal De ser así No olviden entonces De suscribirse Y pedir que la mami bella Salga más aquí en el canal Claro Que por cierto Ahora tiene un canal Se trata de O sea De grabar videos con mi nieta Grabar videos Videos de niños Chistosos Este Educativos Ya he salido por allí En varios videos Espero que le deis Manitos hacia arriba Que nos sigas apoyando Y que yo siga grabando Estos videos Que les gusten Cosas nuevas Ay Dios santo Se me va a voltear La bolsa Ya estoy El canal se llama Playbellas Todo pegado Entonces para que se suscriban Para que le den manitos Hacia arriba Y para Para que Para seguir haciendo Cosas Chistosas Para estar con mi nieta Para compartir más Con mi nietecita Y bueno Y bueno Se le ha escrito La manera De trabajar Con Tanto comida Como con mi nieta Apoyándolo Dale pues Que más Ya Así que bueno Chicas Les enviamos Un besote Grandote Un beso Mami En cualquier parte del mundo Que se encuentren Y nos vemos En el próximo video Gracias por vernos Chao Chao Normal